¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de Juegos y Estrategias. El día de hoy les traigo este pozo, este rompecabezas, que es un candado de metal. Viene con su llavecita para poder abrirse. El objetivo de este candado obviamente es abrirlo. Es un nivel 7, vamos a ver si es cierto. Aparentemente, bueno, se ve muy sencillo, ya que cualquier candado lógicamente se abre con una llave. Aquí la tenemos. Y pues vamos a ver qué tal está. Bien, de entrada cualquier pozo, cualquier rompecabezas son de lógica. Todos tienen un método. Y bueno, para esto siempre les recomiendo que tratemos de identificar dos cosas principalmente. Las partes que son desiguales. En este caso vamos a tratar de buscar las partes que no sean iguales, unas con otras, del mismo candado. Posiblemente ahí esté la clave para poder abrirlo. También hay que identificar aquellas partes móviles. Este es un candado, obviamente se tiene que abrir. Entonces, al identificar esas partes móviles, puede que también que ahí esté el punto clave para poder abrirlo. Bueno, bien, aquí tenemos el candado. Es de metal, como pueden ver si está muy padre. Como partes desiguales, pues realmente se ve muy uniforme, se ve muy parejo todo. Lo único que alcanzo a notar a siempre vista, son estos pequeños puntos que se ven aquí. Son dos, como si fueran botoncitos, pero no, realmente no hay nada, son metal. Y partes móviles, bueno, obviamente tenemos lo que es la parte del orificio. Aquí va. Y tenemos esta parte superior. Yo creo entonces que la solución debe estar o en la parte superior o en el orificio. Pero bueno, obviamente por ser un candado, pues se entiende que usando la llave vamos a abrirlo. Bueno, entonces aquí está el orificio. Como pueden ver, vamos a introducir lo que es la llave. Y seguramente algo tiene que suceder. Vamos a ver. Esta, a ver que no se mueva. Metemos la llave. Y bueno, no está, ahí está. Ya entró bien. Y le intento mover hacia un costado, hacia un lado, pero pues no. Realmente se atora. Yo lo que creo es que tal vez metiendo la llave y girando y al mismo tiempo moviendo alguna parte superior, pues de que se abra. Es lo que yo pienso. Vamos a ver. Bueno, al momento de yo girar, esta parte se endurece, este perno. Quiere decir que es una pieza conectada. Ahora, si yo giro y al mismo tiempo muevo la parte superior, no pasa nada a los lados. Tampoco pasa nada. Arriba, abajo. Hay que probar varias alternativas, amigos. Si no es para arriba, para abajo, al centro, metemos. Y lo que también puede pasar es que a lo mejor la llave no se tiene que meter en su totalidad. Pero, de igual manera, no. La dejé un poquito afuera, no se mueve nada. Voy a intentar otro método. Se me ocurre meter la llave. ¿Qué pasa si le doy vuelta? Al revés. Ya está, no hay nada. Entonces, pues no. No nos pasa nada. Le giro y al mismo tiempo muevo la parte superior del candado. Y no pasa nada. Este perno se endurece. El momento de que yo gire la llave, se endurece. Quiere decir que es una sola pieza. Del lado. No, creo que está más complicado de lo que parece. Se ve sencillo. Ya que, como les digo, es un candado. Pues, obviamente, pensamos que con la llave se va a abrir. Pero, no es así. No se está abriendo. Ya le moví varias maneras. Esto se mueve, pero creo que no entiende mucho, mucho para dónde. Solamente es un, esto obviamente se tiene que levantar, algo así me imagino para abrirse, pero se ve muy atorado y no tiene más movimiento esto. O sea, de más complicado, está más complicado de lo que pensaba. Bueno, algo que estoy notando y como les estoy comentando, al momento de yo meter la llave, se endurece esta parte de aquí. Entonces, eso creo que más bien me estaría afectando el hecho que yo pueda abrir el candado, ya que si esto se endurece, obviamente no se abre. Yo no sé, entonces. Y miren, bueno, al quitar la llave, este perno bajó demasiado. Entonces, no sé si a lo mejor, entonces, tal vez la solución esté por aquí. Y que la llave, realmente nada más es como una cortina de humo para tratar de distraernos. Obviamente la gente va a pensar que hay que meter la llave, es lo que yo hice también, pero creo que no es la solución, ya que, ya como vimos, no se puede abrir. Eso tiene un poquito más de juego ahorita que saqué la llave, entonces creo definitivamente que más bien es sin la llave. Bien, bueno, lo sigo analizando y creo que ya tengo la solución. Como les comento, hay que analizar siempre bien las cosas y creo que por lógica tiene un mecanismo de apertura sencillo. Le aclaro hasta aquí, creo, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer el intento. Este orificio, que es donde ingresa la llave supuestamente, creo que es el punto principal para poder sacar lo que es la parte superior. Lo que se me está ocurriendo es que este orificio se puede mover, el perno de arriba. Entonces, quiero pensar que este orificio va a permitir que la parte superior se safe, se salga. Ahora, creo que este orificio tiene que hacer que pase por acá para poder retirarlo. Me imagino que este tubo, esta parte de arriba, baja. Entonces, de alguna manera, este orificio, si lo colocamos por acá, girándolo, no sé, podemos abrirlo. Se me ocurre, vamos a ver, vamos a ver el intento. A ver, el orificio lo tenemos aquí enfrente, entonces vamos a girarlo hacia un costado perfilado. No, no, no sale. Como que sintió que tiene un poco más de juego, pero no sé si tenga que ser muy exacto, ya que sea muy milimétrico esto. Y tal vez sea así, porque sí veo que tiene más juego al momento de yo girarlo hacia un costado, pero sigue sin zafarse. Mira, ya tiene más juego. Creo que aquí está el punto clave, ya que sí tiene más juego, entonces debe estar algo por aquí. Qué es lo que está en la solución, pero no, sigue sin zafarse. Esto está, sí está muy complicado, realmente dicen que es nivel 7, pero se me hace que es más el nivel de dificultad, porque por más de que lo intento, esto no se abre. Vamos a seguir intentando jugar al otro lado. Vamos a probar, poner este, ahora perfilado para el lado derecho. Ah, ahí está, ahí está. Ahí quedó. Sí, tiene su lado incluso, entonces es más complicado. Lo que yo pensaba, ya que no nada más es como que para cualquier lado, tiene que ser para un lado específico. Entonces, sí está bastante complicado esto. Y como es muy milimétrico, tiene que ser exacto. Entonces, aunque movamos el perno a un cierto ángulo, a un cierto lado, puede que no se zafe. Ya que tiene que ser exactamente el punto indicado para que pase lo que es este perno de aquí. Pero sí, ahí está. Ya se cerró otra vez, para que vean que sí está complicado. Bueno, pues bueno amigos, como pudieron ver, sí está complicado, sí batallé. Realmente está un poquito difícil lo que es este rompecabezas, este puzzle. Es nivel 7. No sé si sea un poquito más elevado, pero está bastante bueno. La verdad, no lo había abierto, no lo había hecho a este rompecabezas. Obviamente viene el instructivo, viene cómo abrirse, cómo descifrarse. Pero pues la idea es hacer el reto con ustedes para que vean que esto está un poco complicado. Que todo tiene su ilusión. Aquí lo que podemos resaltar es que todo tiene un método. Todo tiene algo, un proceso lógico. Y la llave realmente lo único que hace es un factor para distraernos. Cualquier persona va a pensar que el candado se abre con la llave. Digo, es lo más lógico. Pero realmente vimos que no. Aquí es lo contrario. Solamente nos distrae. Y le des buscar algo lógico, un método para poder descifrarlo. Que es lo que hicimos. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el reto, el puzzle del candado. Si tienen alguna sugerencia, algún otro puzzle, otro rompecabezas, háganmelo en los comentarios. Se lo estaremos buscando. Suscríbanse, compartan, denle like. Y nos vemos en la próxima con más juegos.